Bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy en... bueno, como vi que el video de Kaze Animatronics Estuvo pues... o sea, estuvo bien, que les gustó Quise hacer otro video sobre otros juegos de terror Y ahora van a ser... se puede decir randoms Porque son los que me encontré así navegando y dije Ah, pues son juegos de terror Bueno, no puse eso, pero... bueno, pues así, este... Sí, yo creo... me acuerdo que sí, pues así, ya ni sé Bueno, el chiste es que ya los descargué, es este y otros cuatro Así que empezamos con el primero, se llama Escape... Tu de... ¿Quién sabe qué? Ok, Escape Impossible, Revenge O sea, Revenge es... venganza Aunque no sé por qué A ver, New Game A ver, ¿qué o qué? ¿Qué tengo que hacer? Eh... ¿Qué? A ver, entra ¿Qué? ¿No más? No, puede ser, a ver ¿Qué? Ah, tengo que... a ver Ya no sé si es un escape o una entrada Porque... a ver... ¡Ay, no! Esto me va a dar molestad A ver, Google Dejar de ver anuncio Anuncio tapa el contenido Intentaremos no mostrarles anuncio de nuevo Google ha cerrado el anuncio Bueno, ya... ya está Porque... De todos modos, tapa el contenido A ver, vamos a ver aquí A ver, es 2 4 Y 7 2, 4, 7 No sé qué tiene que... ¡Wow! ¿Qué es esto? Vamos a entrar ¡Ay, qué hice perro! ¡Ah, anuncio! No, no Ah, tía, gracias Aquí no se puede entrar Y te les digo, ya no sé si es un... Un, este... ¿Cómo se llama? Un escape, una... Una entrada, ya no sé Oh, o sea, tengo que tocar todo A lo menos Eh, ahora que tengo ¿El pico lo puedo...? ¿Lo puedo usar? O sea... Oh, ah, no Oh, que te quitas Nomás mando salir, salir del juego Nomás mando salir, salir del juego Bueno, ya Ahora ya vamos a otro juego Porque el anterior fue muy feo O sea, bueno, no fue, sino que sí Era un buen, pero... Tapa del contenido Y todo feo O sea, ni podía Y... ¡Ah, no! Puras anuncias Ok, vamos al segundo juego Que se llama Haunted Circus O sea, circo embrujado Y... Acabo de darme cuenta Que todos los, este... Los... Nombres de... De... Como se puede decir Niñas de personas En juegos O cualquier... Cosa tematizada de terror Es Annie O sea, qué raro, ¿no? Le subió un poquito el brillo Para... Porque no se veía O sea, que vamos a jugar Día 1 Vamos a ver Survey... ¿Qué? Oh, bueno Tiene buenos gráficos esto Tiene buenos gráficos A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el... Oh, es en primera persona A ver el brillo Presa ajuste de brightness Until the doors And frames Can't be Noticias to get the best Ajusta el brillo Para tener la mejor experiencia Vamos a tener todo, ¿no? A ver, vamos a ver ¿Y por qué estar encerrado en un circo? ¿Cómo lo voy a subir en... De mi teléfono? Porque ni se ve nada Ahora sí, ya, ya está El brillo al máximo Bueno, pues ahora sí Vamos a entrar aquí Vamos a ver Con qué nos encontramos Como... Oh, fuck Vamos, vamos Vamos, vamos Ok, no sé cómo la abrí Pero... Creo que tengo... ¡Ay, nomás le doy! ¡Ay, no! ¡No! ¡Uf, qué fuerte el sonido! Está muy fuerte, está muy fuerte Que dice que vaya para allá Pues yo le voy a hacer caso Gracias Pues no Algo está en el piso Ah, pues una carta Watanais Bueno, Zuni Oh, vichucho de enero Del 85 O sea, tiene 35 años Esa historia Qué gran Qué gran y hermoso día O algo así Buenas noticias Eh... I will be a girl's father ¿Quién sabe qué es eso? Algo de... Mujer Papá No Eh... Pienso que Annie es un... Un... Un muy buen hombre Pero... Este... Algo pasó en mi vida Con algo No sé cómo We shall celebrate for your baby O sea, no entendí nada Creo que es una carta De su padre ¿Es su hijo o algo? Siento que algo me anda persiguiendo ¿Qué dice? Ah, no Nada, nada Eh... Vamos hacia allá Vamos hacia allá Vamos a hacer Ay, no Verdad Desaciar Oh, fuck ¿Qué es eso? Es... Parece a Bonnie, ¿no? Es un uso de peluche, creo Oh, fuck No me sigas No me sigas No me sigas Te voy a estar vigilando, eh No me... Ay, no La sensibilidad Está muy baja Oh, fuck Siguiente juego Ya estamos aquí Y es... LQ Forrest ¿Nuestra Forrest es? ¿De este? ¿Bosques? O sea No sé de qué va a tratar Así que Capítulo 1 Vamos a ver ¿Qué trata? Chapter 1 Oh, tú qué ¡What the fuck! Ay, no Eso sí se ve muy mal Solo puedo mover la cámara así Ay, no Qué malo Ojalá me hubiera joystick para esto Ay, no No, no, no Eso sí da miedo Eso sí Eso sí Es un chanrisas y todo O sea ¿Por qué estaré acampando en... En un bosque Y salgo de noche? ¿Quién sabe? Solo los tontos lo hacen Como el que está manejando esto No, no, no No, no quiero jugar No, no, no No quiero jugar Literal, me va a dar un paro No, ya no quiero jugar No, no, no ¿Puedo abrir esto? No quiero Para Ok Uf, qué No Eso es Lenderman Esto, compa Eso es Lenderman Esto, compa Eso es Lenderman Uf, tengo que bajar El volumen mucho Porque está muy fuerte Todavía que tengo los audífonos Más adentro Que... No sé qué ¿Qué es esto? ¿Ramitas? Ay, no No Ay, no Ay, no No ¿Dónde estoy? Oh, dejen de llegar Mis notificaciones o algo No, ya se puso más tenso esto Ah, no quiero jugar No, 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 no No, no Cuando llegan las horas de la tarde Que me encuentro tan solo Y muy lejos de ti Me provoca Volver a los guayabales Y aquellos habanales Donde te conocí Me quedo trabado Ahora que Oh Es un alma Qué raro Es un alma Otra almita Otra alma, compa Porque ando hablando como norteños Y soy del centro Bueno, no Bueno, eso sí Soy mexicano Pero no soy del Norteño Creo que voy a ganar este juego Y nomás con un screamer Ah, no Ya no había nada Ay, no No, vi algo Vi algo Vi algo Vi algo por aquí Por aquí al ladito Aquí justamente No, creo que si era alguien Desapareció o algo Ay, ay Ah, no, no Escucho otra Como otro paso Otro tipo de paso Que no es El mío Ay, no Ya me quedé atrás Atras Ok, ok Después de ese Mal Mal susto Vamos con El siguiente juego El penúltimo juego Y vamos a ver Qué dice Jugar con audífonos Es una advertencia Eh Selecciona lenguaje Turco Inglés Y español Pues vamos a ver En turco A ver qué parece Kulalil Lileo Y más Esta vez Siguiera del libro Korku Hasta nesis Hasta nesi Dos Hoy nada más Supongo que hoy no es jugar Y Ay Me diste miedo Tú Ya el primer susto Primer susto No puedo meter aquí La moto No me puedo agachar Ok, tú eres mi amiga, ¿no? ¿Sí? Tú sí, ¿verdad? Tú sí A su cara toda mal hecha Ok, ¿puedo agarrar sus papeles? No, al parecer no puedo Oye, pero acompáñame, ¿no? Te voy a agarrar sus cosas Vamos a ver Uy, no ¿Por qué vinimos aquí? Uy, estos están mejores, ¿eh? A ver, creo que decía que Que podían mejorar los gráficos Pero como lo puse en turco No sé qué Cómo es este ¿Cómo se dice? ¿Gráficos en turco? ¿Aquí qué dice? Pues no sé por qué Ay, no Ya me dejaron encerrado ¿Tú qué, babosa? ¿Por qué no me ayudaste? Ayúdeme Y te hace para, ¿no? Y ya Ay, fuck Uy Ya empezamos con los sustos ¿En serio? Ay, aquí dicen sobre estas plantas No sé, parece al pizza de Iberi, ¿no? Este mapa Eta Este Vamos a tocar aquí Y decimos que es una pizza ¿Qué dice? Ah, pues no lo entiendo, ¿verdad? Ok, aquí no habrá nada Por aquí me puedo meter Ay, no, no es cierto Oye, fuck Ay, se cayó esto ¿De qué duda hay? ¿Qué versteigo? No se ve nada. ¿Es una puerta esto? No lo sé. Es que no, no lo entiendo. Capi, Kitili, ah no, Kilitli. Pues ya no hay nada. Así quedó todo este juego. ¿Por qué? Porque no hay nada. Y no, o sea, está la señora de acá jugando el Crash Royale y aquí me quedo encerrado. Y este, no sé qué hacer. Así que vámonos con otro juego. Este, pues ya, vámonos. No, amigos, no. Ya no quiero jugar a este juego. Mira, no, da un buen de miedo. No, mira. No, no. 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 No, no, no. ¡Gracias!